Por la plataforma Sí a la Tierra Viva agradece el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Podemos que han aprobado en las Cortes Regionales una resolución, instando a la Junta a crear un grupo de trabajo para redactar una ley que impida la minería de tierras raras. La plataforma valora positivamente que se haya propuesto que los colectivos sociales puedan participar en este grupo y ha reiterado también la necesidad de dar carpetazo cuanto antes a los proyectos de Quantum Minería en la provincia de Ciudad Real. Alerta a la plataforma del peligro que supone esta actividad para la salud humana y al medio ambiente también. En contra dicen de lo que mantiene la compañía promotora. Luis Manuel Genés es el portavoz de la plataforma. Insistir en cumplir el mandato de archivo de las Cortes que se produjo el 19 de mayo, también apoyado por los grupos de la oposición en las Cortes, e iniciar las labores para elaborar una ley que impida la minería de tierras raras, que ya se sabe que es tanto o más perjudicial que la actividad del franquil. Entonces, en este sentido, lo colaboramos muy positivamente. Es importante que las Cortes avalen el que toda la literatura científica existente desmiente las afirmaciones que está realizando la empresa. Estas actividades suponen un riesgo para la salud, para el medio ambiente y para el sistema socioeconómico. Genés apuntaba también que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha debe tomar en consideración la nueva resolución de las Cortes y archivar definitivamente los expedientes en defensa de la salud y del territorio del campo de Montil.